Maldita sea en las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando No, 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 no